La exprimera bailarina Galina Stepanenko ha asumido interinamente el puesto de directora artística del Teatro Bolshoi de Moscú. Su predecesor en el cargo, Sergei Filin, está hospitalizado y debe someterse a una serie de operaciones en la piel y en los ojos tras ser atacado con ácido por un desconocido.